Menospreciado, pero con ganas de seguir tiroteado Pero con mucho que decir, ni mil botadas Han conseguido hacerme callar, ni mil murallas En mi camino pueden derribar Este es mi tiempo, mi hora ya llegó Este es mi clero, mi era de redención Precipitado, tú me juzgaste sin pensar Equivocado, no tendrás otra oportunidad Vi en verdad, tu futuro A fin nadie te escuchará, te daré adiós Te por eso juro, no te ayudará Este es mi tiempo, mi hora ya llegó Este es mi clero, mi era de redención Una y mil veces, tal vez, me viste caer Pero aún sigo en pie Aunque no quieras creer Aunque te pierdes saber Yo aún sigo en pie Yo aún sigo en pie Y no florence Y no florence Y no florence Y no florence Por ti no moriré Y no florence Y no florence Y no florence Y no florence La puerta ya abre, el teléfono ya no suena Y nuestro lugar ya no volverá La sonrisa, la tristeza nunca nos separará Para el menos el papel con que firmamos nuestra amistad Conmigo ya no juegas, eres el perdedor Las lágrimas que derrapé son fuerza para odiarte Papel mojado, abrazos de cartón Sucias palmadas que me hacen vomitar y llorar Reventar, reventar, disfrutar Conmigo ya no juegas, eres el perdedor Las lágrimas que derramé son fuerza para odiarte Ya no… ¡Fla! Y ahora me doy cuenta No mereció la pena No mereció la pena Veo sensación 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 La función acabó, ya no habrá más Firmo con sangre, adiós, pasará ¡No! La función acabó, ya no habrá más Ya nadie te recordará Ya nadie te recordará Ya nadie te recordará Mira, platas, cae un terror Seré embezidas de mi propia destrucción La función acabó, ya no habrá más Firmo con sangre, adiós, pasará La función acabó Ya nadie te recordará La función acabó, ya no habrá más Y ya no habrá más La función acabó, ya no habrá más La función acabó, ya no habrá más El cielo y la tierra, tu alfa y mi omega Y una caricia que mató el azar Promesas malditas, castillo de laices Que la marea arrastrará Sabes que soy una tempestad Y no volveré a creer ni una vez más ¡No! Miedo oscura entre tus dedos De quien queda llano Solo abismos a los que saltan Oscuras mentiras Tu vida más fina Que la marea devolverá Sabes quién soy Una tempestad No volveré a creer Ni una vez más No! ¡No! 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 Aquellos que quisieron crecer Se preparan para verte caer Y yo estaré allí Cuando no te queden fuerzas Ni aliento que tomar Yo estaré allá Sabes quién soy Una tempestad No volveré a creer Ni una vez o más Sabes quién soy Una tempestad No volveré a creer Ni una vez o más No volveré a creer No volveré a creer No volveré a creer No volveré a creer Ríos de guarrucha y libertad Las dudas derribaron Sus dogmas, la moralidad Aprender lo que no es ella afuera Aprender, no olvidar acabar Olvidar los copos Mirando a las estrellas Reaccionar 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 Cambiar su roma Nada será igual Mirando a las estrellas Preguntar por qué no puede más Reaccionar Reaccionar Toda sangre se derramará El juego nos rodeará Se acerca más Go! ¡No! 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 ¡No!